¿Puedes oírme? ¿Qué? Que si puedes oírme No puedo escucharte Rayos ¿Puedes escribir? Claro ¿Y qué tal dibujar? Pero tú en realidad luces así, plana Pero aún así de ti no lo pude hacer Tú aún estabas ahí frente a mí ¿Se siente frío? Quisiera estar contigo Te abrazaré, mi amor Está rompido No, 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 no Basta, no lo resisto No, 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 no A un lado, lo romperé Te abrazaré, mi amor Alcanzarte ¿Estás bien? ¿Quieres dibujar? Ya no podré más ¿Para ti? Dibujar conmigo ¿Cómo se dice? ¿Para ti?